La pereza acá no sirve, que me quieras ganar, eso es increíble, mi estilo es increíble, decir que estás preparado, es porque para vos es imposible. Ay, este es un llanto, este es el Sony Big Box, el que acota con los cantos, que le manda a meta, 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 que le mande a meta. Y a junio le va a quedar el cinturón. No te vayas tan lejos, empiezas tu brand, ¿vale?, cuando tú quieras, cuando te salga de la punta del trapo. Me dijo que te digas que le tiré sangre. Sangre, sangre, sangre. ¡Sale! Ay, ahora me da mucha pena, no sé qué tirar. Frío, batalla, dilo ya. Si vas a hablar de pija con pija, llámalo a tu hermano. ¡Oh! ¡Eres el punto, yo no! ¡Aplausos, gente! ¡Para esto, Sergi! ¡Contento de respeto, hermano! Hermano, vengo tan certero. Sabes que te gano porque estoy rapero. Quiero hacerme la cirugía para ganar dinero. Y así poder ponerle la denuncia es un peluquero. Así poderle la denuncia es un peluquero. Y me despierto con el porcesito. Elena. Yo voy a hacer una carta acerca de esta honestidad... ...deciles que el presidente se va a hablar. ¡Que no puedo! ¡Misuele listo! ¡Dale, Cody! ¡Misuele! ¡Misuele un signals con un peluquero! ¡Están listos! ¡Dale, puto! ¡Suele un aplauso! ¡Cole! ¡Dale, Cole! ¡La concha de tu madre! ¡El pedazo de puta! ¡Dice, dice! ¡Ganá! ¡Y algo! ¡Eh! ¡Dime! ¿Qué es lo que compadre? ¡La no es de Rubana! ¡Yo conocí a tu madre! ¡Y me invitó a una mamada que dije madre! ¡Me corro en tu culo! ¡Genial! ¡Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento! ¡Un momento! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Barcelona, Barcelona! ¡Un momento, un momento! ¿Me estás diciendo que la ciudad Condal pide cambio de tema porque no entiende lo que es un Millennial? ¡Sí! ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡Pero si el nombre se creó aquí! ¡Ese nombre se creó aquí! ¡El de Cáñez! ¡Que Millennial son vosotros, no yo! ¡Que yo soy instantáneo! ¿Me entiendes? Pero si no eres rapero, ¿por qué te has presentado? Si tus padres seguro que te pagan el colegio, concertado. ¡Vale! ¡Cuidada quién te pones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dice, vale, mi nombre. ¡Eh! ¡Ese papo al que nadie le ayudaba! ¡Es el mismo papo que era el mundialista! ¡Pero la gente cambia de la noche a la mañana! ¡Y si no le pagas tres lucas, no te rapeas sin la pista! ¡Ahí la tenés, brother! ¡La respuesta es el chicha! ¡Ele! Y a vos que decirte, te vas en primera, antes de comerte el fiambre de mi vieja, tenés que pasar por este salchichón primavera. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, 3! Pero está bien, sin resentimiento, me vas a ganar el día que la policía no lo para elinfar a un evento. ¡Pero, tiempo! La verdad que lo paso con Prima Yo no puedo ser homero, por favor, ha Fantástico ¡Dooapoooooooop! ¡Jarajo! la gente no me ayuda 3, 2, 1 ¡Replica! ¿Cómo que lo he hecho? ¿Cómo? ¿Te comiste el descanso? Si yo hice nada, creo que Alejo tampoco es competencia, no descanso ¡Fuerte ruido! ¡Hijo! ¡Sos un gordo puto! ¿Qué principal vez? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya tengo dura! ¡Chicas! ¿Quieres que les pague eso? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cógetelo, güey! No, no, mejor que el aviento y las líneas, carnal Eso no es esto chido ¡No, no, no, no! Mira, viniste por el... ¡No sabes que soy el primero! ¡Me quiere meter el dedo por el culo! ¡Porque es la única forma de entrar en un agujero! ¡Saca el arte culinario! ¡Sus películas no volan! ¡Su rabo es más aburrido que las traducciones españolas! ¡Oh! ¡No! Vuelva a reiterar, que se retuerce y la descoce. Escondé a tu hermana, porque un wolf tiene ganas de nena de 14. Cabe el menos, vayas Es peor fino a la izquierda Vos están en el shopping Yo en un trini rap en plaza Vos mutaqueando en el shopping No te llevo ni en bicicleta, te decís Música 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 Música